Hola constructores y padres constructores, hoy vamos a hablar sobre cómo mantener a salvo a nuestros hijos mientras están conectados a internet durante este periodo de aislamiento a causa de la COVID-19. Debido al aislamiento es muy posible que nuestros hijos pasen más tiempo conectados a internet debido a que la mayoría de las actividades se está llevando por este medio, entonces hay que tener ciertas precauciones y cuidados para mantener a salvo a nuestros hijos. Mantenerse comunicados y en contacto ayuda a disminuir los sentimientos de este nuevo día a día que tenemos debido a la COVID-19, sin embargo también es muy necesario mantener el balance y encontrar el punto donde maximicemos las ventajas que nos da estar en línea, pero también minimicemos como los aspectos no tan positivos que esto puede traer, además de que si de por sí mantener este equilibrio en un día a día normal, cuando podemos salir a la calle, cuando podemos ver a la gente es complicado, ahora que estamos todos en casa se vuelve un poco más complejo, pero aquí te presentamos 5 puntos recomendados por la UNICEF para mantener a los niños a salvo mientras están conectados en internet. Mantener con ellos una comunicación abierta. Mediante un diálogo honesto hay que saber con quiénes interactúan y de qué forma, y hay que hacerles notar que estas interacciones deben ser siempre amables y que generen apoyo entre la gente que participa, sin espacio a ningún tipo de discriminación. Aparte es muy importante estar al pendiente de las emociones que generan estas interacciones en los niños y establecer reglas de cuándo, cómo y dónde se pueden utilizar los dispositivos electrónicos. Usar la tecnología para protegerlos. Es importante estar al pendiente de los softwares, antivirus y políticas de privacidad que hay en cada uno de los sitios y de los dispositivos que tenemos al alcance. Además, hay que ser cuidadosos con las páginas que ofrecen servicios educativos en línea y es muy importante destacar que nuestros niños nunca deben compartir una foto o su nombre completo para poder tener acceso a estas herramientas. Pasar tiempo con ellos en línea. La interacción en estos tiempos es muy importante, entonces como familia se pueden reunir en casa y tener interacción con otras familias que están en otras casas y así formar como una unión y un lazo entre los que están habitando en un mismo lugar. Juntos pueden identificar qué sitios ofrecen información verificada sobre la pandemia y así reducir la ansiedad que genera la falta de información suficiente sobre esta pandemia. Es importante también reconocer y verificar las aplicaciones y sitios que brindan información adecuada de acuerdo a la edad de cada uno de nuestros hijos. Promueve que tenga un buen comportamiento en las videollamadas o clases en línea que esté teniendo. Recuérdale que es importante la apariencia que muestre y que debe llevar ropa limpia, así como evitar tomar las clases o tener las videollamadas desde su cama. El aumento del tiempo que van a pasar en línea los expone a anuncios y comerciales que promueven ya sea comida chatarra, estereotipos de género o que tal vez es material que no es adecuado para su edad. Entonces, ayúdalo a identificar este tipo de comerciales, anuncios y juntos exploren y platiquen qué es lo que está mal en el mensaje que dan. Permitir que se diviertan y expresen por sí mismos. Promueve el uso también de estas herramientas digitales para mantenerlos activos, ya sea mediante videos de ejercicio para niños o videojuegos incluso que necesiten actividad física. Pero también mantengan este equilibrio entre las actividades que los mantienen en movimiento en las cuales se necesita estar en línea y aquellas actividades que pueden desarrollar y seguirse manteniendo activos sin estar conectados. Entonces, mantener un equilibrio entre el tiempo que permanecen conectados y el tiempo que no. Y pues bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. Esperamos que sigan todos bien, igual que sus familias.